Se registraron varios enfrentamientos armados de integrantes de células criminales contra elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Sonoyta, Sonora, la tarde de este viernes 29 de diciembre. En redes sociales circulan videos donde se observan vehículos con hombres armados a bordo, detonaciones de armas de fuego en varios puntos, vehículos incendiados, autos baleados y comercios dañados. Habitantes alertan en redes a extremar precaución en la zona y permanecer en el interior de los hogares. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado informó que tras un operativo contra grupos delictivos en Sonoyta, Sinaloa, se detuvieron a cinco personas y se aseguró equipo táctico, armamento y 13 vehículos.